Santificarnos en pareja, un momento de reflexión para nuestro camino de santidad matrimonial, con Tony Gassel. Guía para un retiro de matrimonios. Bienvenidas, bienvenidos a Radio María, a santificarnos en pareja en esta nueva oportunidad que el Señor nos da de encontrarnos con Él para reflexionar en este mes de inicio de año sobre nuestra cercanía con el Señor. ¿Estamos creciendo? ¿Estamos madurando? ¿Qué tan cerca estamos del Señor? ¿Estamos más cerca o menos, más largo? Bueno, necesitamos detenernos, detenernos para reflexionar juntos en pareja. Este programa es perfecto para buscarlo luego en santificarnosempareja.org, en Facebook, en la página de Santificarnos en Pareja, en YouTube, en la página mía de Tony Gassel. Hay que encontrarlo porque hay que escucharlo juntos y detenernos. ¿Cómo nos podemos detener? Nos vamos una tarde al parque, así de simple. Ojalá poderse ir una noche a algún lado, solos, sin hijos y a rezar, a detenerse, a pensar en Dios, en nuestra cercanía con Él, si estamos más lejos, más cerca. Y por eso, antes de empezar este retiro, es un pequeño retiro de 30 minutos. 30 minutos dura el programa, pero la idea es que usted, escuchando este programa, anote las preguntas y se quede un buen rato en cada reflexión para meditar sobre este tema. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven, acércate a nosotros. Queremos escuchar tu sonido, tu soplo, tu inspiración. Necesitamos conocernos como matrimonio. Necesitamos, Espíritu Santo, saber qué tan cerca o qué tan lejos estamos del Señor. Me refiero a que si estamos caminando hacia adelante en el camino de santidad matrimonial, o estamos caminando para atrás, o nos quedamos en la orilla viendo a los demás. Espíritu Santo, guíanos como matrimonio a crecer. Y te pedido que este programa sea instrumento tuyo, Señor, para que los matrimonios puedan acercarse cada vez más a ti, que puedan dar un paso hacia adelante en el camino de santidad matrimonial. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a evaluar qué hicimos este año que pasó y ver qué vamos a hacer este año que inicia. Descubrir si hemos crecido. Descubrir nuestra experiencia como hijos de Dios. Descubrir nuestra experiencia como matrimonios de Dios. Somos matrimonios del Señor. Entonces, tenemos que vernos en el espejo, hacer un examen de conciencia y evaluar nuestra experiencia como hijos de Dios. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué hay más? ¿Más angustia o más confianza? Yo tengo un amorómetro, así le llamo, porque lo escuché a un sacerdote decir esa palabra. Y he usado esto en mis presentaciones, un amorómetro, en donde me imagino el dibujito de la gasolina del carro, donde está la F que es de full o la E, échele, échele más gasolina. Y entonces yo le digo al público y me digo a mí mismo, ¿dónde está la aguja? Cuando está la aguja en full, cuando estamos llenos de Dios, hay confianza, hay esperanza. Pero cuando se me está bajando la aguja y va por el tanque en el medio, menos de medio tanque, empiezo a perder confianza y esperanza. Ustedes conocen mi testimonio, se los he contado como mil veces, pero bueno, para los que son nuevos en esta experiencia de santificarnos en pareja, en este programa, mi esposa tiene esclerosis múltiple desde hace más de 24 o 25 años y no es una enfermedad fácil. La enfermedad cansa, no mi esposa. La enfermedad nos cansa a los dos. A veces no tengo paciencia. ¿Ganas de salir corriendo? Pues cuando tengo la aguja en full, no, no me dan ganas de salir corriendo. Pero cuando yo me aparto del Señor, empiezo a dejar de ir a misa porque tengo mucho trabajo, dejo el rosario. ¿Cuáles son los medios ascéticos, hermanas y hermanos, que tenemos para estar con la aguja en full? ¿Cómo está nuestra participación en los sacramentos? Y ahí es donde entonces estamos de rodillas frente al Santísimo con confianza. Estamos pasando en medio de la tempestad con confianza. Y bueno, este año que inicia queremos vivir con la aguja en full. Queremos llevar al máximo nuestra oración de pareja, nuestro diálogo afectivo, nuestra participación en los sacramentos, nuestra experiencia eucarística. No se va a misa por cumplir, nunca. ¿Cómo? No se va a misa por cumplir, se va por agradecimiento, se va porque el Señor ahí no es que se recuerda que murió y resucitó por nosotros, sino que da la vida por cada uno de nosotros y toma el lugar en la cruz de cada uno de nosotros en cada eucaristía. Y bueno, también resucita. Ese poder de la esperanza, de vencer la muerte y si el Señor venció la muerte, también vence ese problema que usted en estos momentos tiene. Y en medio de esta dificultad, estar de la mano de Dios hace la diferencia. Entonces, ¿crecí o no crecí este año que pasó en la experiencia de ser hijos, hijas de Dios? ¿Maduré? Si no crecí, si siento que estoy igual, bueno, ¿cuál fue mi fracaso? Toda nuestra vida es una historia de salvación. Esto es lindísimo. Dios anda detrás de nosotros para salvarnos y tenemos que descubrirlo cada día y juntos en pareja más lindo. Y entonces tengo que saber cuáles son mis debilidades. Tengo que aprender a sobrellevarlas. Tengo que aprender a sobrellevar las debilidades de mis hijas, de mis hijos, de mi esposa. No somos superman y supermujer. Somos pecadores. No hay matrimonio perfecto. Ojalá. Por eso existe Radio María. Para eso es la iglesia. Para eso son los sacramentos. Para eso el Señor se quedó con nosotros. Continuó su obra a través del Espíritu Santo. Para eso el Señor se quedó en un pedacito de pan. Claro, el hombre actual, el hombre del mundo que no conoce estas cosas. Tenemos que ir a anunciar esta buena noticia a los demás. Pero bueno, estamos pensando en nosotros. No en la misión que nos toca hacer, sino en nosotros mismos, en nuestro matrimonio. Y evaluar si hemos crecido o no hemos crecido. Nuestra inseguridad se va desapareciendo cuando el amorómetro está en full. ¿Por qué amorómetro? Porque Dios es amor. Y fe, esperanza y amor son virtudes teologales que van juntas. Si yo crezco en la esperanza porque tengo confianza, es porque tengo más fe. Y si tengo fe y esperanza, el amor brota naturalmente. Por eso el amorómetro tiene que estar en full. Porque Dios es amor y nosotros tenemos que ser amor. Cada día. Entonces la angustia es una medida. La inseguridad es una medida de que nuestro amorómetro está bajando, bajando, bajando. Entonces hagámonos unas preguntas. Aquí es donde quiero que por favor pongamos atención, pongamos por escrito. ¿Cuáles fueron los hechos que vivimos este año que pasó? ¿Y qué significaron en mi vida? Y hacer una lista. ¿Cuáles fueron las cosas positivas de este año que pasó? ¿Anotar lo positivo, personas, hechos, circunstancias. ¿He valorado y apreciado y gozado todo lo bueno que pasó el año pasado? ¿O dejo que mi corazón se llene de lo problemático? ¿He descubierto a Dios detrás de todo lo bueno que pasó? ¿Y le doy gracias hasta de la oportunidad de ver una flor roja en el jardín o de cualquier color y le di gracias? ¿He agradecido todo lo bueno? Es fundamental saber agradecer. Saber ver a Dios en todo lo humano. Tenemos que, por así decirlo, entrenar nuestra sensibilidad para poder percibir en todo lo humano lo divino. El agradecer me hace crecer en la experiencia de Dios, de un Dios conmigo, de un Dios que me quiere, de un Dios que es padre. ¿Cuál es la imagen que tengo de Dios? Es ese padre de amor, el centro de mi vida. Me siento hijo, estoy suponiendo que está anotando estas preguntas, que va a ir a buscar este programa en las redes sociales y lo va a volver a escuchar junto a su cónyuge. Van a escribir y entonces se detienen en cada pregunta y lo conversan. Esto es un retiro para matrimonios empezando el año. Es importante evaluar todas estas cosas juntos. Todo lo que pasa en nuestra vida, hermanas y hermanos, es parte de un plan de un Dios que nos quiere. Es un plan que es flexible. ¿Por qué es flexible? Porque Dios quiere llevarme a sus brazos, pero existe el pecado y existe la oración y somos libres. Entonces yo siempre explico esto como un GPS que recalcula la ruta. Pequé, me desvié del camino. Entonces Dios me dice, bueno, de ahí de donde estás, vuelve a la derecha, gire a la izquierda dos veces, a la derecha y vuelve a encontrar el camino. Y por otro lado, Dios escucha la oración de todas las personas. Yo tengo la gran ventaja de que al estar mi esposita en silla de ruedas, la gente reza por nosotros. Me lo dice, eso es un regalo, o sea, que yo no tengo cómo agradecerle a esas personas. Yo rezo por todos ellos siempre. Y más cuando me presento en una parroquia, en una charla y cuento mi testimonio. Las personas, bueno, yo les pido que recen por nosotros y sé que lo hacen porque me lo dicen. Y Dios escucha esa oración y claro, eso nos da a nosotros fortaleza en el camino que tenemos con esta enfermedad de la esclerosis múltiple. El Papa Francisco, no sé si lo han notado, es un detalle muy bonito, siempre pide, recen por mí. Así lo dice el Papa Francisco, que recen por él. Entonces, nosotros en santificarnos en pareja tenemos que rezar por todos los matrimonios y más por los que piden oración. Hay muchas peticiones de oración que llegan a Radio María, recemos juntos y el Señor siempre escucha nuestra oración. Entonces, ese plan de amor es flexible porque de pronto hay tanta gente rezando por un tema ahí de un matrimonio que el Señor hace maravillas y hace milagros. Cristo es el camino para llegar al Padre y María nos lleva a Cristo, es el camino más corto y más fácil para llegar al Señor, dice Montfort. Entonces, bueno, agradecer las cosas buenas y las malas. Escribamos las cosas difíciles del año que pasó, las pude aceptar, cómo las aceptamos. Tal vez ni conoce mi cónyuge, que yo tuve un problema en el trabajo, cómo es posible. Es que fue un corre-corre este año que pasó. Bueno, entonces este año no vamos a hacer un corre-corre. Nos detenemos y escribimos las cosas difíciles de este año que pasó, las compartimos, las discutimos. La persona que mejor nos conoce, nuestro cónyuge, es nuestra socia, nuestro socio y así debe ser. Y claro, todo es difícil, nada es fácil. Lo importante es aceptar las cosas difíciles, hay cosas dificilísimas. Las escribimos, escribir ayuda a sacarlo de nuestro corazón, ponerlo en un papel y juntos después de sanar eso que pasó y de perdonar eso que pasó. Vamos a misa y lo entregamos en el altar. Señor, aquí te traemos este paquetito. No sé si han visto cuando el sacerdote en la Eucaristía pone unas gotas de agua en el vino. Esas gotas de agua es nuestra humanidad que se mezcla con la sangre de Cristo y se ofrece al Padre. Pues echemos ahí en esa copa toda esa carga del año pasado y ¡pum! se fue para arriba, se esfumó. Dios es bueno, Dios es un Padre que es bueno. Recordemos la parábola al hijo pródigo cuando el hijo vuelve de regreso arrepentido y el Padre sale corriendo a su encuentro y lo colma de besos y le pone un anillo. Es con lo que se firmaba en aquella época. Jesús nos reveló que Dios es un Papá. Esa fue la revolución que hizo Cristo, revelarnos al Padre, a un Dios Padre, no a un Dios Abuelo. Ahí ustedes pueden escribir esa pregunta. ¿En mi imagen de Dios, Dios es un Padre o un Abuelo? Porque también el Abuelo hace todo lo que el nieto quiere. Bendito sea Dios por todos los abuelos, qué lindos y qué lindas las abuelas. Pero el Papá quiere lo mejor para su hijo. De Dios no puede salir el mal. Dios es amor, es incompatible el mal con Dios. A veces le echamos la culpa a Dios. De Dios no puede salir el mal, pero lo permite. ¿Por qué lo permite? Porque nosotros lo decidimos. Estuvimos en el paraíso y pusimos un pie afuera del paraíso. Y en ese momento, San Pablo nos dice, por el pecado entró la muerte y el sufrimiento en el mundo. Y este es el mundo en el que vivimos con las reglas naturales. Hay terremotos, hay lo que pasa en el mundo. Leyes de la gravedad. Si yo tiro una bola al suelo, se cae. Así es. Y hay que aceptar el mundo tal cual es. Y nosotros no lo entendemos todo. Yo quisiera explicarles el cielo. La Palabra de Dios no nos explica cómo es el cielo. Nos explica cómo llegar al cielo. La Palabra de Dios es la historia de amor de un Dios que se va revelando y que nos da el Evangelio para seguirlo, para convertirnos en Cristo, para ser como Cristo. Entonces, nos vemos en el espejo y nos preguntamos, ¿qué tan parecido soy a Cristo? ¿Cuáles son las cosas que quiero agradecer? ¿Y cuáles son mis dificultades? Vamos a escuchar una canción que dice, detente, solo vuélvele a ver. Escuchemos esta canción, reflexionemos sobre estas preguntas y regresamos. Estamos en el retiro anual de matrimonio, de santificarnos en pareja. No cambien de estación, escuchen esta canción y regresamos. Te preocupas y no te ocupas. Te preocupas y te agitas por muchas cosas más. Y hay necesidad de pocas, de muy pocas. Detente, solo vuélvele a ver, si te están esperando con los brazos abiertos. Tu mirada no observa y está tan de cerca. Detente, solo vuélvele a ver, es que las cosas del mundo te están ocultando. Detente, solo vuélvele a ver, es que las cosas del mundo te están ocultando. Detente, solo vuélvele a ver, es que las cosas del mundo te están ocultando. Sabe lo que necesitas, sabe lo que necesitas. Busca las cosas del reino y lo demás, vendrá. Detente, solo vuélvele a ver, es que las cosas del mundo te están ocultando. Detente, solo vuélvele a ver, si te están esperando con los brazos abiertos. Tu mirada no observa y está tan de cerca. Detente, solo vuélvele a ver, es que las cosas del mundo te están ocultando. Que a tu corazón, Él le está llamando. ¡Detente! ¡Detente! ¡Santificarnos en pareja! Gracias, queridas amigas y amigos de Radio María. Gracias por su sintonía. Estamos en el retiro anual de matrimonios, de santificarnos en pareja. Y se necesita un tiempo para detenernos, para encontrar a ese Dios que está con nosotros. Necesitamos detenernos para asumir las cosas difíciles. Damos un paso más adelante y decimos, supe agradecer las cosas difíciles. ¡Uf! Pregunta compleja. Ya para esta pregunta se necesita un nivel de formación un poquito más elevado porque esto es más difícil. Agradecer las cosas difíciles. ¿Por qué? ¿Por qué agradecer las cosas difíciles? Repito, de Dios no sale el mal, pero toda nuestra vida es una historia de salvación. Dios nos quiere llevar a sus brazos y todos somos libres. Entonces, si yo voy manejando y hay una persona borracha en el camino que se me tira de frente en mi carro y me chocó de forma impresionante. Sí, por supuesto, Dios todo lo puede, pero Dios permite también que ese borracho maneje porque somos libres. Dios creó un mundo en donde alcanza la comida para todos, pero no todos comen. Dios creó un mundo en donde alcanza para tener techo para todos, pero no todos tienen techo. Entonces, a veces la pregunta dice, ¿dónde está Dios? Pero también uno podría decir, ¿y dónde está el hombre? Repito, San Agustín nos explica que Dios está haciendo una obra de arte. Imaginémonos un pintor haciendo un óleo, todo emocionado, todo inspirado. Y uno está viendo al pintor del otro lado del cuadro, por la parte de atrás. Y uno ve solo manchas negras y blancas y rojas. Y eso es lo que podemos ver. No hay una explicación satisfactoria para los temas del sufrimiento, pero sí tenemos que crecer en confianza y en esperanza. De eso se trata la vida espiritual, de crecer en fe y esperanza y amor. Entonces, cuando lleguemos al cielo, lo primero que nos va a pasar es que venga, venga, vea su historia y su obra de arte. Esta es. Y vamos a ver un paisaje precioso que nos va a dejar así con los ojos abiertos. Y uno dice, wow, qué lindo. Con razón esto es. Y vamos a entender un montón de cosas que no entendemos ahora. Eso es lo que se llama fe. Es ese espacio entre el cielo y nuestra pequeña capacidad de entender. Pero esta pregunta, supe agradecer las cosas difíciles, es una pregunta para esa persona que todo lo cree, porque confía grandemente en que el Señor está con nosotros también en los momentos difíciles. Y el primer nivel es la aceptación. Hay procesos de duelo. Cuando una persona pierde un ser querido, el cónyuge, por ejemplo, un hijo. Cuando uno tiene un problema en el trabajo y lo despiden, hay un proceso de duelo. Busquen ahí en internet procesos de duelo. Y van a ver las etapas del proceso de aceptación hasta llegar a la sanación. Pero la fe en Cristo nos exige tener una actitud y un poder para decirle al Padre Dios, Señor, te agradezco por las dificultades de mi vida. Esta es una verdadera actitud filial. Esto me lleva a profundizar en el misterio de la cruz de Cristo. Asumir el dolor por los demás, entregar mi dolor por los demás. El dolor es una participación en la cruz de Cristo. ¿Cómo acepté mis dolores este año que pasó? Comprendí que al hacerlo estoy regalando, por así decirlo, capitales de gracia. Un término que usamos en Schoenstatt para decir que podemos entregar como en una alcancía todo el dolor, toda la alegría al Señor y ofrecerla por los demás. Vivir una vida ofreciéndonos por los demás. Y más el dolor y el sufrimiento lo ofrecemos por las personas que están privadas de libertad, las personas que están en los hospitales. Ahora viene la parte de analizar nuestras propias fallas como matrimonio y como personas, nuestras miserias, nuestros pecados. Uno por uno, anótelos, anótelos. Una vez me fui a confesar porque tenía la oportunidad de hablar con el sacerdote con el que quería confesarme. Me cuesta mucho encontrarme con él y yo creía que no tenía nada que confesar, pero por dicha yo escribo mis pecados en mi teléfono. Le pongo una clave ahí para que nadie, si me roban el teléfono los vea, pero fue curioso porque abrí ese documento que siempre hago y tenía demasiado que confesar. El demonio me hace creer que no peco. Y claro, yo en el momento, día a día, me doy cuenta de mis debilidades, de mis pecados y los voy anotando. Entonces me acuerdo y entonces mi confesión es más liberadora. Fue una confesión lindísima más que todo por eso, porque no me acordaba de nada. Y eso es lo que el demonio quiere que creamos, que somos santos, ojalá fuéramos santos. Fallamos todos los días. Tenemos miserias todos los días y pecados todos los días. Lo que pasa es que no nos detenemos a ver esa miseria. Tengo que aprender a aceptar nuestros límites. Recordar nuestra pequeñez, pequeñez de ser un pequeño hijo de Dios. Dios me quiere como soy. Dios creó nuestro matrimonio así como es. Dios no me quiere porque yo soy bueno, sino me quiere porque Él es bueno. Y quiere que yo sea bueno. Y este es el camino de santidad matrimonial. Dios me quiere porque soy su hijo. Mis miserias son parte del camino. San Pablo se gloriaba de sus debilidades. ¿Por qué? Porque Él las veía y entonces se acercaba al Padre y le pedía a Dios ayuda. Nuestras debilidades tenemos que ponerlas en las manos de Dios, del Dios de la misericordia, del Dios misericordioso. Hermanas y hermanos, este es el retiro anual de santificarnos en pareja. Observemos el año en mi relación con mamá María. La siento más cerca. Estoy yo más cerca de ella. Me siento abrazado por ella. ¿Qué rol juega mamá María en nuestra vida matrimonial? ¿Qué experiencias maternales con María hemos tenido? ¿Cómo vivo este ser aliado de una mamá? Porque nuestra misión es la de ella. Llevar a todos a Cristo. Y tenemos que terminar el retiro con papel y lápiz poniendo propósitos para este año. Que no se quede esto en el aire. Que no se quede este programa en el aire. No, por favor, detente. Solo vuélvele a ver. Volvamos a ver al Señor y preguntémosle, Señor, ¿Cuál es el camino para este año que empieza? ¿Qué puedo hacer para ser mejor? ¿Cómo podemos caminar con más tranquilidad en el camino de santidad matrimonial? Sintiéndote más cerca, Señor. Sintiéndote a nuestro lado. Somos un matrimonio imperfecto, débil, que fracasa a cada rato, pero que en tu nombre, de la mano de tu madre, podemos ir en ese camino hacia el Padre. Oh, Jesús, oh Espíritu Santo, oh Padre del Cielo, Santísima Trinidad, tu mano ponla entre nosotros. En estos momentos que estamos de la mano como matrimonio, Señor, que el manto maternal de María nos cubra con su amor. Nos consagramos a ella, entregándole todo lo que somos como matrimonio. Oh, Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mí, filial afecto, te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, Madre de bondad. Guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Que Dios los bendiga. Feliz año nuevo, que este año nuevo sea una bendición para todos. Que este retiro sea fecundo. Por favor, recemos por Radio María, colaboremos con Radio María. ¿Cómo se colabora? Con su oración. Estos programas tienen que llegar a todo el planeta. Hay una Radio María en cada país del mundo. Y oremos por los que pueden hacer donaciones para la radio. Dios escucha esas oraciones y bendice a esas personas. Por supuesto, porque están haciendo milagros, mandando este programa a esa pareja que no saben cómo empezar el año juntos, que no se atreven a dar el paso, que necesitan un empujón. Ese empujón se lo damos nosotros desde Radio María, desde la iglesia. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por su sintonía.